skoda lanza a la venta la versión coupé del enjack y v que mantiene las mismas dimensiones del enjack normal con 4 65 metros de longitud 1 88 metros de anchura y unos 62 metros de altura las diferencias hay que buscarlas en la imagen que presenta un diseño más deportivo y dinámico lo que ha permitido rebajar el coeficiente aerodinámico y situarlo en tan solo 0,23 el estilo coupé se ve acentuado por la pronunciada caída del techo a partir del montante central que le permite ofrecer una imagen más estilizada algo que también se traduce en poder ofrecer unos consumos ligeramente más bajos que el enjack y por lo tanto una autonomía también superior detalles propios de esta versión coupé son el techo panorámico de cristal de serie así como la posibilidad de montar llantas de hasta 21 pulgadas siendo el primer coche de serie de la marca que puede ir con estas llantas además la parrilla delantera nos ofrece un juego de luces interactivas cada vez que encendemos la iluminación internamente ofrece un habitáculo espacioso en todas sus plazas y las habituales soluciones simple clever que constituyen el adn de la marca en el salpicadero destaca una pantalla central de 13 pulgadas mientras que la del cuadro de instrumentos es de 5,3 pulgadas el maletero debido a la caída del techo pierde 15 litros de capacidad respecto al enjack pero ofrece 570 litros cifra más que interesante y que puede ampliarse abatiendo el respaldo del asiento trasero con el enjack coupé y v skoda estrena la nueva generación 3.0 del nuevo software me3 que aporta una serie de ventajas tales como mejorar la gestión térmica de la batería y aumentar su eficiencia y vida útil por otro lado este nuevo software mejora el funcionamiento de todo el sistema de infotainment aportando mejor información y un sistema de navegación actualizado mientras que en materia de ayudas al tráfico el cambio de carril se puede hacer automáticamente y el sistema detecta mejor las líneas entre otras cosas el enjack coupé está disponible con cuatro versiones que se denominan 60 y que ofrece 179 caballos 80 que dispone de 204 80 x con 265 y la más potente y deportiva rs que monta un motor que rinde 299 caballos y que es con la que está rodando nuestro equipo de probadores la versión 60 dispone de una batería con una capacidad neta de 58 kilovatios mientras que en las demás versiones la capacidad neta de la batería es de 77 kilovatios en todas las versiones la autonomía de marcha es de 553 kilómetros en el ciclo combinado wltp y gracias al nuevo software la batería admite cargas de hasta 135 kilovatios con lo que la recarga hasta alcanzar el 80 por ciento de su capacidad no excede de los 30 minutos en cuanto a prestaciones la velocidad máxima de todas las versiones es de 160 kilómetros por hora y todas disponen de tracción trasera mientras que esta versión rs va con tracción a las cuatro ruedas además esta versión se diferencia del resto de la gama por montar unos paragolpes algo diferentes y llevar los retrovisores esternos pintados en color negro mientras que en el interior los asientos son de tipo deportivo y